Pero esta tipa me cago Mira, se tiraron encima de ustedes, creo yo Se mato Se mamo Este Mira, que hay alguien Oh shit, que se revivio aqui Tengo gente, tengo gente Me dijeron Trate, ya trata de De revivirla Se mato el otro tambien Me cago en la goya, puñeta Ya no abre el paracaida Seran pendejos En verdad, porque es que no No me voy a revivirla esta, que se me muera aqui Dios mio Vamos a matar Cucha, 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 cucha Ah, un drone Nos vieron Ven para el segundo piso, cojan Están empujando Ven para aqui, ven para aqui Ay me la matan Eh, me vieron ya Donde estan ellos Aquí en la montaña Aquí Realmente en frente de mi Voy Moving here Dale, brega lo que tenemos que bregar Que gente, tenemos gente Ok Ya los veo, loco Compeo un cristal y ya no fui Si, acá se iba Me están, me ha disparado Oh shit, ya aquí, ya aquí, frente Frente del otro lado ahora De aca, me salio por aca De aca, me salio por aca Contento, marcarlo Relocato De aca, por azul Espérate, yo voy para allá arriba porque este me tiene ya cagado Para allá arriba Quédate ahí Daniela Yo velo ahí, yo voy a chequear Quédate, quédate, quédate Quédate ahí, quédate ahí Vamos a bajarme aquí De que raro está él Si que, dé aca que hay Cuédate ahí guey Me dio uno Se lo no le di Espérate, me están dando… me están dando pelas aquí Espérate, ya se puso serio Dame un segundo, dame un segundo Son dos, eh. Oh, son dos. ¿Y qué hacemos peleando? ¿Vamos para otro lado, mamá? Nos van a clavar. Y la pendeja es que el astillo no lo puedo ver. Daniel, ¿estás vivo? Ahí está. Dalena está bien. Déjame venir para acá. Vámonos, vámonos. Vámonos. Yo no tiré. Me tiré por donde no era. Vámonos. Mira, hay gente latiendo al frente y a él. A la madre. Estoy laggeando. Me tiene incomunado ya. Estoy quieto, nene. Vente, Daniela. Vente para acá que este cayó por ahí abajo. Sí, sí. Dale. Cabrón. Hay cabrón allá arriba en verde, eh. Hay dos. Vamos a ver este bounty ese. Located bounty contract. Me cago en la hoja y está pañada. Hay gente, 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 gente. Tumba a uno, tumba a uno, tumba a uno, tumba a uno. Espera, voy, espera. No sé, no sé, pero ese está ahí tumbado. Está ahí. Trata de matarlo. Mover. Cuida. Cuida. Daniela hace tiro de pecho ahí. Dentro del túnel. Dentro del túnel. Bueno. Gané. No sé, no sé. Ahí está ahí. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. Eliminé. Dentro del túnel hay dos ya él. El gulag se bloqueó. El área está cerrada. Tienes el gas en la caja. El safe zone está relojado. Tienes compañeros en el gulag. No sé si alguien cayó. A ver si puedo coger el pack para cogerle las cosas al tipo este ya él. Sí, porque yo tengo... yo no tengo chaleco. No puedo ir por aquí, no puedo ir por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Cabraman, cabraman. Mira aquí el caminito. Mira, 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 mira cómo va. Dale, dale, dale. Aquí, aquí. Ahí está, ahí está. No, este soy yo. Estoy laggeando bien, cabrón. No tengo balas de AR. ¿Cómo va a ser esto? De los otros, ¿dónde estás? Vamos a tomar otro. Aquí, aquí, debajo de mí. ¿Dónde vas de ti? ¿Cómo van a ti? No hay. Aquí hay otro. ¿Dónde está? Estoy laggeando, no lo veo. Tomatate. Diablo, pero qué talento. Vamos a comprarle a Daniela. Sí. Para que lo sea. Que jodos cabraman, que tu chavo tienes. Toma el chavo, compro un bundle. Espérate, que voy a comprar a Daniela. Y a compro a... Qué carajo voy a comprar también. Bundle y un armor boss. ¿Qué diga a uno? No ha de chaleco. Mira, toma, toma a los chavos. Toma los chavos, yo con mucho dinero me pongo nerviosos, rápido Bueno, nada Compárate, compárate un munich, compárate un sergio ahí Daniela cae para acá, joder tu bala, Daniela Ay Dios mío Tengo chaleo, compré tu una caja de chaleo porque yo no tengo ni uno Hay 24 enemigos aún ahí, ¡muyenlos! ¿Este cómo es? Gas es inbound, marcando un nuevo salto Daniela, dale para acá Mira, un blueprint ¿Qué? Ya la esquí gente, loco ¿Todavía? Hacho, sí, me sale el punto Dios, mataron a una esquí, loco Oh, ya está en la parte de abajo, eh Adiós, era el bounty Mira, Daniela, compétense a Revive Dale a los chavos para que se compense a Revive Sale para acá, Maydimbe No, no, no Ya ve, por aquí hay un cambio que se puede subir Ya ve, ya, ya, que sí Está bien No, está bien, no, ya ve, que nos puede matar ¡Frente! 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 Frente! ¡Viva uno! ¡Viva uno! Está bien, pero en qué buscarle este... Lo tumbé, hay otro por aquí ¿Dónde está tumbado? Está aquí Dentro de... ¡Veo el pane, veo el pane, veo el pane! Dios, están bien lejitos, loco Cuidado, cuidado, cuidado Tira un stun, se lo pegue Están por aquí, loco Si, si, si te ayudo ahora Si tratan de Nike, no se dejan No puedo ver De atrás, de atrás, de atrás de nosotros Bájate, bájate de ahí, bájate de ahí, donde tú estás atrapado Bájate Y del frente, ¿se tiraron ellos? No, si hay Hay uno aquí Está bien, está bien, mira, espalda, 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 espalda Ahí No joder, el cabrón me hace ahí Ah Ahí, en toda parte de la Ah, entró, 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 mira todo eso Ahora ahí, ahora ahí Está aquí, aquí No, está por aquí No, no, está por aquí ¡Cristina, contact, contact! Stun, grenade, down No se lo pegue Tenemos zonas aquí Daniel, a ver por aquí ¡Cristina! ¡Cristina! ¡Cristina, contact! ¡Cristina! ¡Contact! 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 Tratamos aquí Quédate aquí, quédate aquí, bájense, bájense, tenemos zonas No, 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 no se tiren, no se tiren Ahí, ya él Dale para acá, acá, la zona viene para acá Ya él, tenemos zonas, acabo de llenar Sí Pendiente de la escalera, loco, pendiente de la escalera, como esta de acá Rally point ¡Final, fíjate! Dale para acá, que ellos se van a morir y no pueden subir Te lo estoy diciendo, canto de maricón ¿Para dónde? Yo sigo, pero yo no alcanzo No, no hay cable, no hay cable Te van a morir, te lo dije que ganamos Se lo estoy diciendo que va a volar el polchón ahí Este también se viene para allá Esto fue... chivo, ¿sabes? Yo me siento opción con esta ganada Esto fue la ganada más fácil que hemos tenido, ¿sabes? ¿No por qué? Esto fue la ganada más pindeja Que ganó A la que murió al lado mío ¿En ese monje? ¿En ese nivel? Te tiro para allá abajo cuando le dije que no Estoy en un gran reglador Sí ¡Potea! 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 Yo no sé cómo me quedo, usted es, me en... Ay, te vas a tener que tener... Adiós, te voto Diablo, mábi, mirate eso El único que mató fui yo yo mate a dos nada más nadie mato loco cabrón yo mate yo mate, pero no me las cortaban a mi todos los tipos nos apestan a culo diabro que mierde juego